La Gobernación de Santander, a través del Secretario Departamental de Salud, entrega reporte de ocho personas que perdieron sus vidas a causa del COVID-19 en Santander, aclarando que cuatro de estos pacientes ya habían sido reportados como casos positivos. Hoy, lamento informar, se nos registran el mayor número de personas fallecidas por COVID-19, ocho fallecidos. Asimismo, debo informar, se nos presenta el mayor número de contagios en el departamento. 150 casos nuevos de COVID-19, 85 hombres, 58 mujeres y 7 menores de edad, 4 femeninas y 3 masculinos, donde se han visto afectados 13 municipios por COVID-19. En la ciudad de Barranca Bermeja, son 14 los nuevos contagios, pacientes que fueron recientemente confirmados. El gobernador de Santander pide a los santandereanos acatar las medidas de prevención, como el aislamiento físico y social, toda vez que hasta la fecha, a 2.403, asciende el número de contagios por COVID-19 en Santander.